Bienvenidos a The Morning Big Catcher, donde aquí estamos a dar muchos de los titulares que es averiguar hoy, para que estés más informado de lo que está sucediendo en este planeta. Sí, 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 en el momento del lado de la derecha, donde se encuentra la verdadera e informada, Ceni Leiva, con el primer titular del día de hoy. Gracias Ricardo, sí, estamos con las informaciones actualizadas. Y inmediatamente arrancamos a nivel local que hay indignación en República Dominicana por un operativo migratorio que puso en riesgo a un niño. Una fuerte indignación ha provocado en todos los sectores de República Dominicana la acción de un agente de la Dirección General de Migración, que durante un operativo puso en peligro la vida de un menor de ascendencia haitiana. Tras hacerse viral, un video en el que se observa a un niño colgar de las rejas de un camión en marcha de la Dirección General de Migración, mientras una mujer, aparentemente su madre, lo sujeta desde dentro cuando es trasladada a una unidad de control migratorio. Las críticas han llovido en contra de la acción que degeneró en la cancelación del agente identificado como Juan R. Rodríguez. Juan Ramón, me imagino. Pero yo lo que digo es hasta las cuantas, porque siempre que hay una queja, todo se resume en lo que es una falta de entrenamiento a nuestros policías, a nuestros militares. O sea, y al final, o sea, es cierto que nosotros tenemos que tener un control de nuestro sistema migratorio y que las cosas hay que poner orden. O sea, nosotros no podemos con nosotros, tampoco podemos con los demás, ¿verdad? O sea, tenemos que concentrarnos en nosotros crecer como país y nosotros tener cubiertas nuestras necesidades. O sea, pero óyeme, por Dios, hay cosas como que tú dices, pero eso es como que la materia 101 de un agente que tiene que ejercer esa función. O sea, hay una falta de entrenamiento y yo creo como que ya han pasado demasiadas cosas y deberían como que definitivamente ya tomar cartas en el asunto. Son cosas que ya no se deberían de dar. La verdad que a mí me partió el alma cuando lo vi y no... Qué fuerte, muy fuerte. Y además que nos montan tremenda campaña en contra que ya bastante tenemos. Y bueno, las imágenes viajan al mundo y queda República Dominicana mal parado por una falda de entrenamiento. Para nada, señores, tenemos también que neumólogos piden retomar uso de mascarilla ante aumento de COVID-19. Ay, sí, qué vaina. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax emitió una alerta a la población dominicana y a los profesionales de la salud ante el aumento de casos positivos de COVID-19. Según los reportes emitidos por los neumólogos pertinentes de dicha sociedad, los profesionales agrupados en esta sociedad científica también advirtieron sobre el crecimiento de otros procesos respiratorios. En las últimas semanas, los neumólogos de la sociedad a nivel nacional hemos observado con preocupación el aumento de la cantidad de pacientes en las consultas que están resultando positivos a la COVID-19, la influenza, neumonía y otros procesos respiratorios virales. Además, advirtió la entidad en un comunicado. Yo soy parte de esa estadística, en mi casa pasó la influenza hace un par de semanas y la verdad es que hay un brote enorme, así que a cuidarnos muchísimo, señores. Sí. Continuamos con las noticias. Muere uno de los buzos que retiraba Sargazo en las inmediaciones de Punda, Catalina. Las autoridades informaron este sábado sobre la muerte de un buzo que realizaba labores de retiro de Sargazo para la central termoeléctrica Punta, Catalina, en el distrito municipal Catalina, provincia Peravia. El joven fue identificado como Elías Polin, de 20 años, quien laboraba para la empresa Nautilus, proveedora de servicios de brigadas de buzos. El deceso de Polin se produjo mientras realizaba la tarea, antes mencionada junto a otro compañero. Yo tengo la curiosidad de cómo fue que sucedió, porque sentaste en su trabajo y de repente, ¿cómo que hubo? Sí, no, y yo vi también en las noticias, no hubo mucho... No hubo detalles de qué fue, falló el tanque de oxígeno, se quedó enredado, atrapado, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Exacto. Qué pena, verdad que sí. Pero sí, nada, esfuerza a sus familiares y descansa en paz. Continuando ya en el mundo de los deportes, Real Madrid hace oficial la salida de Karim Benzema. Real Madrid anunció este domingo haber llegado a un acuerdo con Karim Benzema para la salida del club de francés, tras más de una década en el equipo merengue. El Real Madrid CF y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club, informó el Real Madrid en un comunicado. La trayectoria de Karim Benzema en el Real Madrid ha sido un ejemplo de comportamiento y profesionalidad y ha representado los valores de nuestro club, añadió el Club Merengue. ¿Por qué se le dice Club Merengue? Yo realmente no, se le dice así, pero yo nunca entendí. ¿Por qué? No fui tampoco tan fan del Real. Pero Merengue me imagino que es por el suspiro, que nosotros lo decimos, o sea, en otros países se le dice Merengue. Sí, nosotros le decimos Merengue también. Ajá, exacto. No Merengue es rico. Aquí tenemos a una cubana o dominicana allá y a un argentino explicándonos cosas que Ricardo y yo no sabían. Yo me olvidé que se decía Merengue al suspiro. Sí, sí, sí. Y el Merengue es muy bueno. En Cuba también. Y bueno, a nivel local, Techi Fatul incursiona en el Merengue, por cierto. Y no en el suspiro, no está haciendo bicocho, ¿no? Y lanza Que Me Quedas Tú. La cantante dominicana Techi Fatul lanzó su nuevo sencillo, Que Me Quedas Tú, en el que la intérprete de música romántica incursiona en el Merengue para no encasillarse en un género e innovar dentro de su propuesta artística en cada producción. He vivido un proceso que me llevó a entender tantas cosas de mí. Indagué en lo más profundo, en lo cotidiano, en la simpleza, y al encontrarme con mi esencia, obtuve todas las respuestas. Transformé completamente mi vida. Ahí están escuchando, bueno, esas fueron sus palabras, ahí están escuchando el tema musical, dijo Techi al presentar su tema. La vocalista agregó que en esta fase de su vida influyó en mí una forma de ver las cosas mis creencias, mis límites, mis metas, mi cuerpo completo, mis emociones y, claro, en mi música. Muchos éxitos a Techi Fatul con este nuevo lanzamiento sencillo, ahora tropicalizado, con Merengue. Claro, y ella es muy trabajadora, no ha parado, no ha bajado la guardia nunca, así que enhorabuena, mucho éxito. Y bueno, señores, tenemos, ha llegado nuestro Random News. ¿Cómo? Un grupo de hombres durará dos meses en una cama para un experimento especial. Bueno. ¿Qué? ¿Durmiendo? O sea, dos meses, vamos a ver. Un grupo de doce hombres fueron contratados para un curioso experimento que busca mejorar las condiciones físicas de los astronautas en el espacio. Durante dos meses completos, estas personas se acostarán en camas especiales en la clínica de Medes en Toulouse, Francia. Un equipo de investigadores analizará los efectos que tiene la ingravidez en los astronautas con el objetivo de buscar la manera de mejorar su físico durante las misiones especiales. ¿Espaciales? Precisamente, espaciales, espaciales. ¿Qué son especiales también? Espaciales que son muy especiales y espaciales también. Lo son todos, sí. Sí, precisamente la ausencia de gravedad es un tema muy investigado porque estas condiciones impactan los sistemas fisiológicos de los astronautas. Los voluntarios serán tratados como si fueran auténticos astronautas y por eso cerca de 100 personas, entre personal médico e investigadores, estarán pendientes en todo momento de ellos. Pero, bueno, no, ellos sabrán cómo hacen su asunto, como que no hayan la correlación de estar acostado en una cama y combatir la no gravedad. Sí, no, yo tampoco, pero... Porque tú estás acostado en la cama, tú tienes, o sea, hay una gravedad, hay... Exacto. Pero bueno, no, ellos sabrán, ellos saben su asunto. Ellos saben, ellos saben. Yo quiero enviar un saludito a mi padre que me acaba de escribir que me está escuchando, papi, te quiero, estamos, te adoro. Sigue ahí en sintonía, estoy acá. Un abrazo para el padre de Eva, un abrazo. Yes. Buenísimo. Bueno, señores, hasta aquí The Morning Big Catcher. Cuando regresemos viene por ahí el Watch Trending y vamos a hablar de las últimas tendencias que están sucediendo en el mundo artístico. Así que no se lo pierdan, mientras tanto, buena música, Alain. Dieron la bienvenida a su hijo, Devil Rocks Octavian Basil Jagger. O sea, qué nombre. Pero esa gente no tiene nietos, ¿eh? Ellos, los hijos no le han dado nietos, ¿eh? Que están buscando más muchachos. O sea...